bienvenidos a un nuevo vídeo a quien compra quien vende quien renta acá en el salvador te saluda jason gálvez ahora nos desplazamos hacia el departamento de usulután estamos en están suelas en la lotificación acera pues bien nos hemos desplazado hasta acá para presentarles dos hermosos lotes que están a la venta acá que tienen la dimensión 10 x 20 y que los dos hacen en total 20 x 20 o sea que ahí tenemos un lote entre los dos cuadrados perfectos así que vamos a describirlo ya que no hay mucho de qué hablar pero vamos a comenzar amigos de la superficie son lotes 100% disponibles listos para construir estamos ubicados a tan solo menos de cinco minutos de el centro del casco de estanzuelas que es la digamos la parte de referencia podemos observar que estos lotes como les dije anteriormente están ubicados en una esquina verdad y las construcciones que están haciendo los vecinos son muy bonitas vamos a compartir algunas imágenes con el drone para que ustedes puedan apreciar la ubicación a donde están estos lotes verdad acá en estanzuelas usulután así que si usted quiere conocer el precio pues en esos momentos se lo vamos a compartir 19 mil dólares negociables ya con piso en mano hablemos ahí de otros temas y usted puede negociarlo así que ya sabe en la descripción de este vídeo vamos a dejar lo que es el contacto directo para que usted pueda negociar la propiedad está ubicada en un lugar estratégico como ustedes lo pueden ver es un lote plano listo para que usted pueda construir estamos acá en el departamento de usulután muchos habían querido pedir vídeos de acá de usulután hoy le traemos estos dos hermosos lotes medidas 10 por 20 por individual y los dos juntos salen 20 por 20 precio 19 mil dólares negociables lotes listos para construir su casita con energía eléctrica disponible y agua y agua potable así que ya lo que es la construcción del servicio de fosa obviamente usted lo puede hacer también pero ya sabe que este lugar puede ser suyo por 19 mil dólares precio negociables lote totalmente plano cuadradito verdad a usted que le gustan los lotes con espacio suficiente y si es de la zona mucho que mejor así que ustedes pueden ver nada más está una pequeña grama de allí no hay mayor mantenimiento que hacerle el dueño nada más ha mandado a podar esta zona como ustedes pueden ver así que para que ustedes puedan disfrutar de más imágenes les dejo las siguientes imágenes con nuestro drone para aquellos que están encantados con nuestras tomas el drone en esta oportunidad les vamos a compartir estas imágenes para que ustedes puedan apreciar el terreno que está en venta acá en estanzuelas así que elevamos poco a poco el drone para que ustedes puedan tener una mejor perspectiva de cómo luce el terreno desde las alturas lo que estamos viendo amigos y amigas es el terreno de sur a norte y por lo que ustedes ya vieron las características o las dimensiones de esta propiedad son cuadradas 20 por 20 metros cuadrados así que usted puede disponer de suficiente espacio para cualquier tipo de construcción que usted desee hacer en esta propiedad así que ya tenemos las dimensiones para que usted tenga una idea de lo que pueda construir en este lugar seguimos desplazándonos con el drone para que ustedes puedan ver el contorno que está alrededor de estos dos lotes que sus dimensiones como dijimos son 10 por 20 cada uno y los dos hacen 20 por 20 como ustedes pueden observar en las imágenes amigos el terreno es plano no necesita mayor reparación para los drenos o cualquier otra cosa que usted pueda incrementar sus costos de construcción vamos a descender un poco más de cerca con el drone para que ustedes puedan tener una perspectiva más detallada de cómo está el terreno y si ustedes pueden observar todo lo que es la parte limítrofe de el terreno está ahí cercado debidamente señalado para que usted no tenga ningún problema a la hora de construir estos lotes tienen acceso a agua potable y energía eléctrica está a menos de cinco minutos del casco urbano de estanzuelas departamento de usulután así que para todos aquellos amigos que estaban deseando adquirir alguna propiedad en usulután aquí les traemos una nueva propiedad que usted puede contactar al dueño y negociar directamente con él sin intermediarios así que ya sabe en estos momentos vamos a compartir el número de teléfono para que usted pueda negociar directamente con el dueño él pide 19 mil dólares negociables como ustedes pueden ver allí estamos y atrás de mi espalda está lo que es la casa en construcción del vecino y la calle de acceso para llegar a esta propiedad más adelante vamos a mostrarles un vídeo de cómo llegar hasta este lugar desde la entrada principal de estanzuelas usulután cabe destacar amigos que este lugar lo están dos ríos que dan la oportunidad de que usted pueda ir a bañarse y por supuesto hacer pesca deportiva también cabe destacar que en esta zona amigos queda cerca la represa 15 de noviembre así que ya saben ustedes ahí están al tanto con lo que es este pequeño municipio que fue incorporado allá por el año de 1824 estanzuelas también está dividido en nueve cantones y 27 caseríos así que usted si vive en este lugar puede tener acceso a conocer más detalladamente el municipio y disfrutar del lindo paraje y la riqueza que tiene natural este lugar así que también para un dato más las fiestas patronales se celebran el 11 al 13 de febrero dedicado a la nuestra señora del rosario de fátima para aquellos los que son en el fervor católico y necesiten saber un poquito más pueden buscarlo en internet para obtener más información de este lugar así que hay dos cascadas que están cerca amigos si usted le gusta el ecoturismo puede visitar las cascadas de san pedro y las cascadas las neblinas y por supuesto la iglesia parroquial san antonio padua que es una iglesia considerada un patrimonio nacional acá dentro del circuito turístico de el salvador así que ahí tenemos las vistas generales que estamos haciendo de dónde está ubicado exactamente el terreno que está en la parte inferior en el centro de su pantalla para que tenga una idea con relación a la distancia que hay en el al casco urbano de estas anzuelas soy Jason Galvez acá en quien compra quien vende y quien renta en el salvador así que a continuación el vídeo cómo llegar al lote aquí estamos con la cámara gopro llegando a estas anzuelas para que usted tenga una idea de cómo llegar a los dos lotes que tenemos en venta así que con estos rótulos que nos dan la bienvenida iniciamos este fragmento de vídeo para todos los amigos que son originarios de esta pequeña ciudad que está al norte de uslután y ya colinda con lo que es el departamento de san vicente así que vamos a avanzar con el carro para que ustedes puedan ver cuánto tiempo nos demoramos en llegar hasta la notificación donde están los dos lotes disponibles a la venta en la descripción de este vídeo vamos a colocar también el número de teléfono de contacto para que usted pueda hacer negocio directamente con los propietarios o el propietario del lote sin intermediarios así que ahí están dos lotes cancelados ya listos para construir verdad y con acceso a energía eléctrica agua potable vamos acá sobre la calle principal de estas suelas para que tengan una idea de cómo es este pueblito ustedes pueden ver es limpio y ordenador es un lugar que tiene sus atractivos turísticos culturales y ecoturísticos así que acá hay lo que es supermercado o para hacer las compras mejor dicho hay tiendas de conveniencia cerca de la notificación para que usted pueda abastecerse de cualquier grano básico o frutas o verduras también el municipio cuenta con escuelas verdad y otros servicios como es en la telefonía y el internet así que si usted desea adquirir la siguiente propiedad que vamos a ir a mostrarles pues ya saben tienen una mejor idea de cómo es este lugar que hay muchas viviendas en construcción una de ellas está acá al costado derecho de su pantalla como ustedes lo pueden ver y ya hicimos el primer giro a la derecha para dirigirnos a la notificación luego hacemos una izquierda para seguir nuestro trayecto y luego hacemos otra derecha acá es todo esto es adoquinado como ustedes pueden observar y son pocos los metros que están sin adoquin así que estamos prácticamente hablando de la primera notificación que está a la par del casco urbano cuenta con alcaldías verdad y como les dije dos de los atractivos principales son dos ríos que están a ambos lados de la ciudad y por supuesto la represa 15 de noviembre que está cerca de este lugar y que da pauta a que usted pueda ir a hacer pesca deportiva acá en esta zona es donde ya vamos llegando a la entrada de la colonia así que ya estamos a punto de llegar para que ustedes tengan una mejor idea de el lugar donde vamos a presentarles acá en esta zona hay muchas casas que se están construyendo al estilo americano eso da pauta de la inversión que se está dando en el lugar por ejemplo la casa que ustedes van a ver en los próximos segundos es una de ellas de tipo americano que está construida justo a la entrada de la colonia y es esta que ustedes pueden ver hasta con el portón sus puertas y su sistema de enmorallado con bastante protección lugar que vienen muchos a visitar para hacer sus ejercicios acá al costado izquierdo de su pantalla también tenemos otra construcción muy reciente de la zona y al costado derecho hay quienes que ya invirtieron por lo menos en cercar con maya ciclón y así sucesivamente vamos a ir entrándonos a lo que es toda el área de la notificación y que ustedes pueden ver que ya hay varias casas construidas y habitadas ahí pueden ver tanto al costado izquierdo como derecho hay varias casas que ya se han construido recientemente luego acá tenemos también para aquellos religiosos una iglesia evangélica que está a un par de metros de la notificación y más adelante al costado derecho también hay otras construcciones de casas que están disponibles para sus dueños cuando ellos regresen de sus lugares verdad muchos de ellos han hecho posible su sueño americano y como pueden ustedes observar amigos la calle es de fácil acceso verdad aquí vamos entrando con un vehículo sedán no requiere un vehículo de doble tracción pero si lo recomendable amigos es que usted pueda tener su propio vehículo si decide adquirir esta propiedad ya casi estamos por llegar esperamos que le haya gustado el trayecto que le hemos ilustrado a través del canal quien compra quien vende y quien renta en el saludo dos propiedades a un precio de 19 mil dólares americanos y justo acá en la mar esquinita contigo a la mar esquinita están ubicados los dos lotes que tenemos a la venta mayor información en la descripción del vídeo o en pantalla soy jason galvez para quien compra quien vende y quien renta en el salvador